Aunque para los organizadores de la Liga Azucarera en Cienfuegos, la mayor atención publicitaria del béisbol de los hombres que producen azúcar sean los eventos del nivel provincial, zonal, central o occidental. Lo que está por llegar en las próximas horas, el torneo de base a nivel de unidades básicas de producción cooperativas, industria y otros que intervienen en el proceso de producción de azúcar, es para este reportero la verdadera Liga Azucarera. Con tradición y arraigo, allí en el Batel Azucarero, en la cooperativa cañera o la industria, lo que da mayor sentido y pertenencia a los trabajadores de este sector. La verdadera Liga Azucarera, no como pasa a nivel del país, que ya un alto número de los que participan en este certamen, muy pocos tienen que ver con la producción de azúcar. Y si antaño fueron muchos los peloteros salidos de las Ligas Azucareras que nos representaron hasta afuera del país y en torneos nacionales, dígase Martín Digo o Felipe Santuín, entre otros, aunque con honor a la verdad en los últimos años se ha oxigenado la Liga con protagonismo en la cantera de atletas a series nacionales como el Santiago de Cuba, con una alta cifra de peloteros integrantes de las avispas, salidos de la Liga Azucarera o que la juegan. Por acá en Cienfuegos, este año cerca de 10 peloteros que participaron en la Liga Azucarera de 2023-2024 forman parte de la nómina de los alifantes de Cienfuegos en la Serie 63. Todavía sin el protagonismo que debían darle, no obstante, en la provincia la empresa azucarera de 14 de julio se erige como un referente de la Liga más dulce para Cienfuegos y el país, por sus nueve veces en que se ha posicionado entre el primero y tercer lugar, de ellos cuatro títulos nacionales. Por ello, vale la pena darle seguimiento a las competencias a nivel de base en esta empresa azucarera, que por decisiones no muy lógicas celebran las competencias provinciales fuera del batalla azucarero del 14 de julio. Deportiva Primitivo González, Notichurro.